Y seguimos desde el SOFA 2015 y nos acompaña Cristian en la Academia de Arte Guerrero. Cuéntanos Cristian, ¿qué están mostrando en este estar en el SOFA? Bueno, pues muchas gracias aquí por acercarse a la entrevista. Lo que estamos haciendo en este momento es dando a conocer al público en general los programas que maneja la Academia, toda la oferta educativa que tiene. Entonces lo que estamos haciendo en este momento también es dando a conocer un poco de lo que se trabaja allá que es la tuya temporal en cuanto a aerografía y maquillaje de face painting. Todo esto en alas de, como les decía anteriormente, de dar a conocer la Academia. Ok, ¿y qué te ha parecido lo más inspirador del SOFA 2015? La verdad la cantidad de gente porque me ha gustado que esta feria cada vez ha crecido más, llevo más o menos tres años viniendo como expositor y se nota que la gente cada vez está más abierta a este tipo de cultura, a diferentes cosas que antes como que la gente se reservaba más. Y aquí se ve que todo el mundo como que se abre más y encuentran un espacio donde pueden ser ellos mismos. Ok, bueno y por último quiero que nos cuentes, ¿dónde los puede localizar nuestra comunidad de gamers de Nivel Gamer? ¿Dónde los puede ubicar? Ya sea en redes sociales, en físico, ¿en dónde? En físico, la Academia está ubicada en la 45 con 17, es como un punto muy central, en el barrio Palermo, lo reconocen porque es una casa ya muy antigua y de color verde y fucsia, entonces no tiene pierde. Y en cuanto a redes sociales, pues los invito a que entren a la página que es www.academiaartesguerrero.edu.com y ahí nos cuentan todas las ofertas y todo lo que necesiten saber acerca de la Academia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y a toda nuestra comunidad de Nivel Gamer, hasta pronto.